esto es dudas de basura una versión acústica que vamos a tocar para hacer el aguante a quedate en tu casa yo estoy tocando en mi casa eric de su casa y mario también así que vamos a ver cómo sale viejas listo 1 2 3 va yo soy el tipo que se lleva a tu mujer porque pensas así si yo soy un bueno como vos 2 3 3 3 4 4 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 16 16 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 22 23 24 24 25 25 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!